Bueno, quiero decirles compañeros que hoy comenzamos nuestra campaña como diputados federales oficialmente candidatos al Distrito 19. A los 20 municipios que comprende nuestro municipio, nuestro distrito, vamos a trabajar incansablemente por las problemáticas que hoy tiene nuestro distrito. Quiero decirles que me honra una gran satisfacción decirles que tengo 20 años en la política, que he recorrido por 20 años el Distrito 19, lo conozco plenamente lo que comprende desde Teocuitatlán, Atoyac, Sayula, Gómez Faría, Ciudad Guzmán, Tuzpan, Tonila, Pihuamo, Tecalitlán, Gilotlán, Santa María, Zapotiltí, Tamazula, Mazamitla, Valle de Juárez, La Manzanilla, Concepción, Quitupan, Tuscueca y sin dejar de un lado Tizapan el Alto. En ese sentido, mi acompañante de fórmula, mi suplente, es el expresidente municipal de Quitupan, que él también ahorita está abriendo campaña allá en el municipio de Quitupan, un gran líder, un expresidente municipal, dos veces expresidente municipal, Iraldo Contreras Aguilar, que es muy conocido por ustedes y que conoce plenamente las necesidades y proyecciones de la sierra que empata desde Mazamitlan hasta Tizapan, la Sierra del Tigre. Bueno, en ese sentido, del conocimiento que tenemos de nuestro distrito 19 y en esta visión que tenemos como país, como estado, como municipio, sabemos plenamente lo que nuestro país hoy le está viviendo de necesidades y problemáticas. Sabemos que en el país tenemos primeramente una gran inseguridad, que los ciudadanos tienen temor de salir a la calle. Sabemos las problemáticas que tenemos en Jalisco. Sabemos de las necesidades que tenemos en nuestra región. Por tal motivo, nuestro partido, el Revolucionario Institucional, llevó a cabo trabajos desde varios años en llevar las coaliciones que hoy necesitamos en alianza. Por eso aquí ven presentes representantes del Partido de Acción Nacional como representantes del Partido Revolucionario Institucional y representantes del Partido del PRD. Nos hemos sabido entender y sabemos que tenemos que aliarnos con las asociaciones civiles. Hoy lo que hoy nosotros buscamos es una alianza general, es una alianza entre los ciudadanos para poder combatir lo que hoy está viviendo nuestro país. Nos sabemos poner de acuerdo en el Partido Revolucionario Institucional, como también en el Partido de Acción Nacional. Sabemos dialogar, sabemos discutir, sabemos debatir, pero más que nada nos asiste la razón. Nos asiste la razón por el servicio a la ciudadanía. Nos asiste la razón por el servicio que nuestra sociedad tenga un país con mejores prestaciones y servicios, con lo que hoy ocupan nuestras nuevas generaciones. Esta alianza que hemos hecho nos ha llevado que en el Distrito 19, 12 de los 20 municipios los preside el Partido de Acción Nacional, 12 el PRD y 6 el Partido Revolucionario Institucional. Haré campaña con cada uno de ellos, trabajaré de la mano con todos ellos, en un eje central de lo que nos vamos a poner de acuerdo, porque sabemos las necesidades. Sabemos que el sector de salud hoy se encuentra totalmente abatido. Hoy no contamos con medicamento para las personas. Son malos niños y personas con cáncer que no son atendidos. Son malas personas que tienen diferentes enfermedades y que no son escuchadas. Nuestra prioridad es trabajar en políticas públicas que realmente les sirvan a los ciudadanos. y prioritariamente en el tema de salud trabajaremos para que los fondos que se generan en la federación sean destinados para que trabajemos y llegue la tan anhelada clínica de especialidades y crecer el centro de salud, hoy el IMSS, que lo hizo de la mano de los gobiernos de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional. que ustedes se darán cuenta que no han tenido ninguna infraestructura de salud nuestra región hoy que han gobernado otros gobiernos que solamente gobiernan con rabia y con ira. Nosotros no. Nuestros antecedentes son de que trabajamos en el servicio. Creamos instituciones que les sirvieran a los ciudadanos. Nosotros fortalecimos las instituciones como el IMSS y el Seguro Popular que hoy Morena nos lo ha quitado a los que menos tenemos. En ese sentido trabajaremos en que tengamos la clínica de especialidades y tengamos más ampliación en el sector de salud para que abarque toda la región del Distrito 19. Asimismo, en el sector social estamos totalmente desbastados. Tenemos una descomposición social. Tenemos una descomposición en nuestras familias. Cada día nuestros hijos y los jóvenes en la calle se encuentran sin rumbo porque les han quitado recursos al sector deportivo, les han quitado apoyo al sector cultural, les han quitado la forma de pensar por ellos mismos y les han dado otras herramientas para que se distorsionen en las vidas. ¿Quiénes son los impulsores de las series que han trastornado mucho a nuestros jóvenes en las televisiones? Pues uno de ellos es aquella persona muy cercana a López Obrador, Epifenio. Es el hombre que ha construido todas esas series que pasan en las televisiones que les hacen daño a nuestros hijos. Por tal motivo, nuestro eje fundamental será basado en fortalecer la cultura, el deporte, el arte y la ciencia para que nuestros jóvenes se desarrollen donde más lo necesitan y donde más lo ocupan. Ahí mismo, donde nuestros jóvenes hoy piden que tengan más centros deportivos en las colonias, donde nuestros jóvenes piden más centros culturales, pero que no sean de adorno como los que tenemos en Zapotlán, que solamente están cerrados de aparato y han quitado a aquellas personas que le dan el fomento cultural y deportivo. O los han solamente designado a dos, tres personas que son los amigos o compañeros, o aún más quienes dirigen en nuestros municipios la parte cultural, que no sabe nada de cultura. Buscaremos perfiles que realmente conozcan la cultura, conozcan el deporte. Ayudaremos en el Distrito 19 a los 20 municipios a desarrollarse con áreas deportivas y culturales. El sector empresarial es otro eje importante en nuestro proyecto que llevaremos Giraldo Contreras y su servidor para trabajar de la mano con ellos. Hoy que los empresarios han sido muy golpeados desde el nivel nacional, donde los exhiben por el crecimiento que tienen en sus empresas, donde los exhiben por el desarrollo que tienen en las empresas que ellos se han animado a emprender y desarrollar, pero se les olvida a los que los exhiben que ellos son el motor de desarrollo del país. Sin ellos, muchos como nosotros no tuviéramos empleo. Sin ellos, muchos de nosotros no tuviéramos el desarrollo en nuestras familias, en nuestros hijos, aquí como María José, una niña emprendedora que es una generación de muchos jóvenes que buscan que sus papás tengan mayores prestaciones en el trabajo, que tengan mayor crecimiento y desarrollo que hoy no lo tienen. Eso es lo que buscamos nosotros, Giraldo Contreras y su servidor, trabajar en políticas públicas que se les ayude a los empresarios, que se les incentive al crecimiento de las empresas para que con ello puedan ayudar a los trabajadores a desarrollar más sus habilidades, poderles dar mejores empleos, mayor pago, mayores prestaciones y, ¿por qué no?, mayores beneficios para tener sus viviendas como en los grandes países desarrollados. A eso les vamos a apostar y no les vamos a ayudar a las personas que hoy los desacreditan diciéndoles que porque tienen un desarrollo en sus tierras tienen que pagarles más, tienen que pagar más impuestos. Ya les cobran impuestos los de Hacienda, la Federación. Ya les cobran impuestos los estados. Y hoy también en nuestra región les quieren cobrar impuestos a todas las personas que desarrollan sus tierras. No lo vamos a permitir y vamos a estar de lado de los que tienen la razón, de los que desarrollan nuestra región y de los que se animan a emprender proyectos que realmente les sirvan a todos los ciudadanos. Y de ahí paso al cuarto eje, que es el campo. Y continúo diciendo, en Zapotlán del Grande, como en nuestro distrito, se han venido afectados muchos campesinos, agricultores y agroindustriales por los impuestos que les quieren cobrar tan alto en el municipio de Zapotlán del Grande. Y eso quieren darlo de ejemplo para que los demás municipios lo hagan. Lo puso la muestra un expresidente municipal, aquí mi amigo Panchito Sedano, que nunca ha tocado donde más le duele a los campesinos, a sus tierras. Recordemos que Zapotlán del Grande, por años su desarrollo, y no me van a dejar mentir aquí muchos amigos, su desarrollo fue el comercio. Y de ahí fuimos creciendo con grandes abarroteras. Somos una ciudad de paso, una ciudad donde se concentra el gran desarrollo, en Zapotlán del Grande, pero con muchos emprendimientos en Tamazula, en Zapotiltí, en Sayula, en Gómez Farías, en San Juan de la Montaña. El campo ha sido un crecimiento en todos nuestros 20 municipios, desde Mazamitla, Tizapán el Alto, Valle de Juárez y Quitupán, con el ganado y la leche, que le dan el valor agregado, haciendo el famoso queso cotija, y que ocupamos darle valor agregado, porque sabemos de las necesidades que tiene cada municipio. Tenemos que darle el valor agregado, como ya se le ha venido dando en Zapotlán, a las tradiciones del turismo que tiene Mazamitla. Tenemos que darle el valor agregado a cada uno de los municipios, pero sin desnotar su gran trabajo que han venido haciendo todas las personas en los municipios del Distrito 19. Los impuestos que les quieren cobrar al área del campo de Zapotlán el Grande son desfasados, son desmedidos, pero son impulsados por gobiernos que no tienen ninguna sensibilidad ante los ciudadanos, que creen que el sembrar una tierra de aguacate, de maíz, o de construir un rancho con ganado, se logra de la noche a la mañana. Y se los digo aquí, señores, cuesta muchos años para tener un rancho con vacas, cuesta mucho de tiempo tener una producción de ganado, y no se diga del aguacate con los insumos tan caros que hoy existen y los berries tan caros que hoy tienen para poder desarrollar todas estas tierras. Se han equivocado aquellos gobiernos emanados de Morena y de Movimiento Ciudadano que han querido irse a cobrar impuestos tras impuestos a los que más nos han desarrollado nuestras infraestructuras en el campo, porque son los que nos llevan la comida en nuestra mesa de nuestras familias. Fortaleceremos políticas públicas que realmente le sirvan al campo. Incentivaremos que desde la federación lleguen los programas que hoy ya no llegan y los apoyos como al ganado que le quitaron el programa de programa. Impulsaremos desde la Comisión de la Ganadería que les lleguen esos programas y también los apoyos al campo que tanto lo necesitan. No quiero dejar de lado lo que nos beneficia y lo que nos preocupa a los que estamos aquí sentados y a todos los del Distrito 19. Bueno, y no quiero decirlo más a ellos, a todo el país. Hoy ya tenemos y lo notamos el cambio climático, el medio ambiente. Todos hemos sido parte de lo que hoy vivimos, de la descomposición de nuestro medio ambiente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en políticas públicas que realmente beneficien y cuiden nuestro medio ambiente. En Zapotlán el Grande ya tenemos una zona protegida, que es la parte del volcán, del nevado del volcán. Trabajaremos para cuidar y mantener la tan hermosa y bonita sierra que tenemos en nuestro Distrito 19, que es la Sierra del Tigre, que todos la conocemos, una hermosa sierra, un hermoso valle. Cuidaremos con políticas públicas esa zona para que sea una zona protegida, cuidada desde la Federación, desde el Estado y desde la parte que nos toca a nosotros trabajar. Trabajaremos en políticas públicas para que le llegue recurso a todas las personas que tienen tierras con madera, para que cuiden con brigadas forestales contra incendios que hoy les han quitado de lado recursos y que hoy los dueños de predios tienen que poner de su bolsa para el mantenimiento de plagas y de quemazones que tienen en sus bosques. Tenemos que ser nosotros objetivos con políticas públicas que les sirvan a ellos. Trabajaremos de la mano también desde la Federación Hiraldo Contreras y su servidor a que saniemos la laguna de Zapotlán el Grande. Hoy los gobiernos municipales de Zapotlán han engañado a los ciudadanos diciéndoles que les iban a ayudar a que sanearan la laguna, a que cuidaran la laguna. Les han dicho una cosa y otra, pero nunca les han dado el beneficio. Nosotros trabajaremos en bajar recursos para sanear nuestra laguna y cuidar nuestra laguna. Ahora ayudaremos a los municipios a que generemos programas y traigamos plantas tratadoras a cada municipio que muchos de los municipios del distrito 19 no cuentan con ellas para sanear nuestras aguas. Trabajaremos en eso porque es prioridad el cuidar nuestros bosques y nuestra agua y prioritariamente la laguna que tenemos tan hermosa de todo este valle de Zapotlán el Grande sin dejar de lado el valle que tiene del lago Valle de Juárez y también el lago que tiene la laguna que tiene Quitupan, la laguna llamada La Guadalupe. Trabajaremos de la mano con ello. Y no quiero dejar de lado el tema de seguridad. El tema de seguridad es un tema muy importante para nuestra región. Nosotros aquí en nuestra región del distrito 19 somos una región de paso. Tenemos la carretera federal que viene desde Manzanillo, Colima y que tenemos un puerto que es un puerto de los más importantes de nuestro país. Y ese puerto trabaja arduamente para darle los servicios a todo el país. Y en ese sentido la carretera hoy federal es una carretera con muchas problemáticas de inseguridad que tiene muchos accidentes. Trabajaremos nosotros en reglamentar, trabajaremos nosotros en auditar la policía, la Guardia Nacional en que esté auditada y revisada por la federación para que tengamos mayor seguridad en seguridad de transporte, en seguridad de todos los ciudadanos que la transitamos y por qué no en seguridad para que todos nos sentirnos todos seguros en transitarlas y no tengamos robos. Como sabemos que al lado de Tonila y Colima muchas personas tuvieron algunos accidentes que los robaban sus vehículos. En ese eje general es como llevaremos a flote nuestra campaña de recorrer los 20 municipios del sitio 19, trabajando de la mano de las necesidades que sabemos que tiene ya cada municipio. Gómez Farías tiene una gran tradición y una gran cultura. Tenemos que fortalecer sus culturas de Gómez Farías sin dejar de lado la amplia cultura que tiene nuestro municipio de Tuzpan, que nos ha enseñado cómo son sus tradiciones, cómo son sus fiestas y cómo son su amplia gama de diversidad. Tenemos que incentivar la cultura y el turismo que tiene Mazamitlan, Valle de Juárez, Quitupan con su ganadería y Tizapan el Alto con su amplia ganadería. Sin dejar de lado también Sayula con su tradición tan hermosa de los carnavales y fortalecer esa parte que tiene que generar un gran turismo para que se desarrolle la economía en Sayula. No tenemos que dejar de lado tampoco Teocuitatlán y Atoyá con su tradicional fajos artesanos que hace Atoyá y Teocuitatlán con su amplia también ganadería y agricultura, que aquí de una vez menciono a mi compañero presidente del partido del PRI, Elías de Teocuitatlán. Gracias, Elías, por acompañarnos y estar aquí presente en este proyecto que hoy vamos a emprender. Zapotiltí ha desarrollado ampliamente sus factores económicos de la mano de aquí de mi expresidente y amigo Panchito. Tiene un gran desarrollo y crecimiento en sus viviendas con costos que realmente le sirven a los ciudadanos y que nosotros estaremos de la mano con él impulsando proyectos de vivienda social que realmente sean viviendas, no lotes como algunos engañan a las personas. Viviendas que realmente le sirvan pies de casa, pies de casa que le sirvan a la gente que más lo necesita, que más lo ocupa y que más lo demanda. Así mismo, de la mano Tonila es un municipio de paso hacia Colima. En desarrollo y en crecimiento le daremos las herramientas de políticas públicas que le sirvan a cada uno de ellos. No quiero dejar de lado a ningún municipio, Santa María del Oro, Gilotlán, que ellos tienen un gran crecimiento en la ganadería y la agricultura. Así también Pihuamo, donde está un presidente municipal, mi amigo Humberto Amespa, que le mando un gran saludo. Ha sabido llevar a un gran crecimiento ese municipio y sabemos lo que cada uno de ellos son sus necesidades y trabajaremos de la mano de ellos. También quiero presentar a mi esposa, sin dejarla de lado, a Ninfa Nayela Gómez-Elis, que quiero decirles que viene de una familia comerciante, muy conocida aquí en Zapotlán el Grande, que se dedican a la talabartería, que se dedican a la ganadería y ellos tienen una tienda que distribuye en todo el distrito y en varios estados del país. Sabemos y sabe mi esposa de lo que necesita nuestra región. Necesita fortalecerse el comercio, pero necesitamos fortalecer a todos los emprendedores. Y también quiero que conozcan a mi hija María José, que es una niña como Joelito, que también está por aquí a un lado. Son los motores de mi vida, son los motores de mi trabajo. Y cuando platico con mi hija me dice, papi, ¿qué es ser un político? Papi, ¿qué es ser presidente? ¿Qué es ser regidor? ¿Para qué es eso? Y le digo, hija mía, es para servirle a la sociedad, es para servirle a todos los ciudadanos y trabajar para que vivan mejor y tengan unas condiciones mejores los de tu generación, María José, de estudiar, de comer, de que tengan comida tres veces al día en su casa, que sus papás tengan salud para que les puedan dar muchos estudios. Esta es mi familia que me acompaña, estos son mis hijos que me dan el motor. Haré política que realmente les sirva a la sociedad, política seria, no política de mercadotecnia de tenis naranjas, no política de payasadas. A mí me enseñaron y me informaron con valores y principios. Me enseñaron a cuidar de los ciudadanos. Me enseñaron a ser consciente, a que cuando debata, debata con razón. A que cuando cuestione, cuestione con argumentos. Y que tome las mejores decisiones por las mayorías, sin dejar de lado el diálogo con las minorías. Así pues, trabajaremos este gran proyecto de la Diputación Federal, hoy en Alianza PRI, PAN y PRD y la Sociedad Civil. La trabajaremos con armonía, con dedicación, con pasión, con corazón, con la suma de todas las ideologías, entreverando la emoción de los hombres de experiencia, con la emoción de los jóvenes que hoy nos hemos preparado, para servirle a nuestro país, a nuestra nación, y que no se van a equivocar todos los que nos apoyen y que tendrán un gran representante en el Congreso de la Unión. Trabajando con lo que más necesita nuestro México, nuestro Jalisco y nuestro distrito 19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!